Ciudades como Logroño de 150.000 o las ciudades de 200.000 habitantes, 250.000 ciudades con muy buena calidad de vida, mesuradas, equilibradas a escala humana, densas y compactas, son ciudades donde se vive bien y así lo reconocen sus propios ciudadanos. Lo que hay que generar es espacios de oportunidades para que la gente pueda marchar pero en un momento dado retornar y pueda seguir configurándose como ciudades donde se pueda vivir bien. Eso tiene que ver con esa nueva economía, que es una economía verde, sin duda, es una economía digital, por supuesto, y es una economía de los cuidados. Logroño de calles abiertas, principalmente, es una estrategia que trata de reequilibrar el espacio público, hacer un reparto más justo del espacio que hasta ahora en las ciudades ha sido dominado por el coche. Entendemos que recoge muchas de las propuestas que se han realizado durante años por colectivos ecologistas, de movilidad, urbanistas y que ahora los hemos visto puestas en práctica. El escudo verde comprende muchísimas cosas. En principio es la naturalización de la ciudad para lograr que haya una mayor biodiversidad y lograr integrar esa naturaleza que tenemos muy próxima a la ciudad también dentro de la ciudad. Lógicamente, el escudo verde la frase que solemos decir es verde que crece, verde que protege. Entonces, esto es muy importante, sobre todo, que se ha visto en estos tiempos de pandemia. Tenemos la planta de compostaje, que son unos 10.000 metros cuadrados, en la cual se recoge toda la siega y todas las podas que se hacen en nuestros parques y jardines y también lo que puedan aportar los vecinos y vecinas de la ciudad. En esa planta de compostaje, después de un proceso biológico natural, se fermenta y tras casi unos 10-12 meses, todos esos restos de podas se han convertido en compost. De esa forma que ese compost se mezcla con tierra y vuelve a los parques y jardines de Logroño. Por lo cual entendemos que se cierra en lo que de las personas, porque vivimos en una sociedad donde una de sus características es el desarraigo. Estamos todos conectados a nuestros móviles, a nuestros ordenadores, a nuestras cosas. Y, bueno, pues nosotros consideramos que una forma de romper con esa dinámica es anclarse en el territorio. Y en este caso, pues el territorio es el barrio. El primer proyecto que abordamos fueron los huertos ecológicos municipales de la ciudad de Logroño, que no contaba con estos servicios. Y que después de tres años de impulso y de perseverancia, pues logramos que se pusiera en fase la primera fase. Luego ha habido más fases de huertos en Logroño. Ahora hay 240 o 250 huertos, si no recuerdo mal. Los premios Ecovino, porque estamos en tierra de vino y aquí para impulsar la agroecología, la permacultura, pues un primer escalón, lógicamente, y uno muy importante, es la viticultura y la enología, ¿no? Por muchos motivos. No solo porque es el cultivo principal de esta región, sino porque, además, culturalmente, socialmente, económicamente, pues tiene muchísima fuerza, ¿no? Y es un elemento vertebrador. Todas estas plantaciones vienen con la recuperación de las tierras, de los suelos. Mi abuelo, como he dicho, siempre se ha dedicado al tema del hormigón. Una vez que extraía todo ese material, lo que hacía era, en vez de dejarlo en desuso, lo recuperaba para plantación posterior de viñedas. Hicimos un estudio, un proyecto bastante grande, junto con la Universidad de La Rioja y el Gobierno, en la que, por toda La Rioja, buscábamos variedades que estaban, eran autóctonas de Rioja, pero que desaparecieron. Hacemos el ciclo completo. Hacemos la producción, la comercialización y el consumo, porque muchas de nosotras, a la vez, somos consumidoras. Entonces, hay como un 15%, que somos las personas del entorno. Luego, el 85% baja a la ciudad de Logroño. Un día a la semana, bajamos con esta bolsa, que es retornable a la ciudad, hacemos 100 bolsas, y las bajamos a Logroño, y allí las familias las retiran. Pues me gustaría un Logroño más humano. La imagino, como ver a la esencia de los pueblos. Se pueden hacer azoteas verdes, se puede cuidar haciendo pasillos biológicos, reforzando el arbolado urbano, utilizando materiales de construcción más amables, reduciendo el tráfico, y todo eso, yo creo que desde el Ayuntamiento de Logroño, ahora mismo se apuesta por eso, y la verdad es que yo lo aplaudo. ¡Gracias!